Hola, bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a enseñar cómo mover los archivos, fotos, audios, videos, entre otras cosas, de la tarjeta interna a la tarjeta externa SD. Para ello nos vamos a la galería de nuestro teléfono. Una vez acá vamos a seleccionar los archivos que vamos a mover de la tarjeta interna a la tarjeta externa SD. Vamos a entrar acá. Una vez acá nos vamos a los tres puntos y vamos a coger la opción mover. Acá en mover vamos a seleccionar los archivos que deseamos mover. Una vez seleccionado nos vamos a ir acá donde dice mover, vamos a hacer clic. Y una vez acá tenemos dos opciones, tanto para crear nueva carpeta o nuevo álbum. Y la otra opción sería haciendo clic sobre la carpeta guardada en la tarjeta SD. Yo lo voy a poner en la tarjeta ya que está guardada. Como ven ustedes nuestras fotos se movieron a la tarjeta SD. La otra opción sería lo que es creando nuevo álbum. Para ello vamos a ir a los archivos. Una vez acá vamos a los tres puntos. En los tres puntos vamos a darle en mover. Vamos a seleccionar todo. Seleccionamos todo. Una vez seleccionado nos vamos a ir a la parte mover. Una vez acá tenemos lo que es el signo de acá, el signo de más. Vamos a hacer clic acá. Una vez acá vamos a escribir un nombre al nuevo álbum. Para ello vamos a ponerle cualquier nombre. Yo le voy a poner fotos. Voy a ponerle fotos 1. Y acá en la tarjeta interna vamos a hacer clic y vamos a seleccionar microSD. Una vez acá le vamos a dar en guardar. Y así estaríamos moviendo nuestros archivos de la tarjeta interna a la tarjeta SD. Para mover videos igualmente vamos a entrar a lo que es acá. Vamos a hacer clic en el video. Una vez acá nos vamos a los tres puntos. Vamos a mover. Y lo vamos a pasar. Si desean lo pasan lo que es a la tarjeta SD de frente. O si no, también vamos a crear otra carpeta. Vamos a darle en crear. Acá le vamos a poner álbum 4. Vamos a escoger la memoria microSD. Una vez acá le vamos a dar en guardar. Nuestro video se está pasando. Se terminó de pasar. Y así estarían todos nuestros archivos guardados en la tarjeta SD. Y también estaríamos liberando espacio en la tarjeta interna del teléfono. Bien amigos, espero que les haya servido y no olviden suscribirse al canal.